Yo no sé contar, pero sí sé multiplicar, fue la respuesta del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, al cuestionamiento del presidente de la República, Rafael Correa, en torno al supuesto gasto público. El jefe de Estado justificó que las inversiones que ha hecho el Gobierno Nacional en obras es para el buen vivir del pueblo ecuatoriano. El rechazo del presidente de la República, Rafael Correa, a supuestas comparaciones de la gestión que se realiza desde el Gobierno y municipio. En este sentido reitero que no hay gasto público, pero sí obras que son necesarias y otras inversiones. Eso en alusión al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien criticó el manejo gubernamental. Pero cabría preguntarle al alcalde de Guayaquil si él tiene que pagar a 40.000 soldados, si él tiene que pagar a 47.000 policías, si él tiene que pagar a 160.000 maestros, si él tiene que pagar a 35.000 médicos, si él tiene que pagar servicio exterior. Él tiene que pagar tantos y tantos servicios indispensables para el buen vivir del pueblo ecuatoriano. ¿Cuánta demagogia? Ante este argumento, el alcalde aclaró. Yo no es que digo que el Estado tiene policía y que el municipio tiene policía y que el municipio tiene ejército. No, yo no he dicho que eso esté mal. Lo que yo quise decir es que 750 millones de dólares es mucho dinero. El presidente tiene razón, yo no sé contar. Nunca he contado cuentos. Pero yo sí sé multiplicar. Multiplicar números y multiplicar el bienestar. Además reiteró que el gobierno es un Estado obeso. Este Estado ya no aguanta un empleado más. Ya no aguanta un empleado más. Este es un Estado picón, obeso, lleno de gente que sirve. Yo nunca he confundido la burocracia necesaria que sirve. Y ese es otro gazapo del señor presidente. Hablar, señores, las loras también hablan. Por coincidencia son verdes, pero en todos casos nadie las entiende, nadie les cree, pero hablan. Gilena Perlas, Atelerama Noticias.